Poner o tratar de aclarar algunas cosas de lo que es esta área, digamos que ha ido evolucionando en cuanto a sus nombres en el tiempo y que, bueno, como claramente es un área interdisciplinaria de por sí, no pertenece a una sola disciplina, yo voy a tratar de hacer hincapié en esa parte, digamos, en la dificultad de la interdisciplina, generalmente no es fácil trabajar de manera interdisciplinaria, de forma colaborativa, y bueno, como esta es un área en donde generalmente intervienen disciplinas como la matemática, ciertas áreas de la matemática, de computación, y después, bueno, de especialistas en el dominio del problema, en particular, que se esté atacando, mi aporte en particular va a tratar de ser, más que todo, de tratar de concientizar de la dificultad en la elaboración inicial de cualquier proyecto, que en realidad no es un trabajo de una disciplina que requiere los servicios de la otra, sino que en general esto requiere que todos trabajen en común y que se haga como una especie de simbiosis, que cada uno obtenga sus propias ganancias, digamos, en el sentido, ya sea en cuanto a desarrollo, investigación, o lo que sea, que contribuya también al estado del arte, digamos, de cada una de las disciplinas que participan, así que básicamente ese va a ser un poco mi enfoque. Y es un ámbito de conocimiento que está en constante crecimiento y avance. Sí, sí, es algo que no es nuevo tampoco, pero bueno, las nuevas tecnologías nos permiten escalar, de alguna manera, en el procesamiento de los datos y obtener más información de lo que se podía obtener antes, gracias a los avances tanto de la tecnología como de los avances en algunos aspectos de la ciencia, en métodos estadísticos, en algoritmos en computación, y nuevos avances en otras áreas, inclusive, como por ejemplo una de las áreas que es muy interesante en esto es la parte de visualización de datos, o sea, visualización de resultados, que cuando estamos trabajando generalmente con grandes volúmenes de datos, la visualización para los humanos es importante. Entonces hay mucho trabajo, por ejemplo, dentro de esas áreas, y que corresponden no solamente a cosas de computación, sino que intervienen ahí otras disciplinas, como disciplinas de las ciencias humanas, de las ciencias del conocimiento en sí, así que es un área bastante amplia.